Mi nombre es Cristian, soy matrón de CESFAM San Vicente de Tahuatahua y hoy estoy aquí para invitarlas a todas ustedes gestantes y acompañantes a que vengan a participar de nuestros talleres prenatales que se realizan los días lunes a las dos y media en el domo del CESFAM. Los talleres prenatales consisten en un circuito de seis talleres donde se trabajan distintos temas que son transversales a la edad gestacional en la cual estás cursando tu embarazo. Tenemos conocimiento de los cambios y modificaciones del embarazo, la importancia de la estructura musculoesquelética, de prevención de piso pélvico, síntomas de urgencia, tenemos talleres sobre alimentación saludable, actividad física durante el embarazo, manejo no farmacológico del dolor, lactancia, apego y estimulación efectiva, cuidados del recién nacido. Esta información es súper útil dado que son temáticas que no trabajamos durante los talleres prenatales debido al corto tiempo que tenemos en ellos. Por lo tanto, si tienes alguna duda y quieres aclarar o trabajar algún tema en específico, le volvemos a repetir la invitación todos los días lunes, excepto los feriados, a las 2.30 en el domo del CESFAM de San Vicente de Tahuataua. Para participar debes estar inscrita en el CESFAM de San Vicente de Tahuataua o en alguna de las postas correspondientes a esta comuna, debes traer tu carnet prenatal, debes traer tu botellita con agua, ropa cómoda y muchas ganas de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!